La noche de mi gestación el viejo picot dejaba oír su melodía La madre mía me la cantaba cuando estaba en formación Luego de las nalgadas del pecado primario La comadrona del barrio también me la entonaba Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Me estoy poniendo viejo y solo sé cantar mi Gaita Donde consigo empleo si la experiencia está en mi garganta En sueños de conjuntos, en cueros y veradas Andar de trotamundo, de velada en velada Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Que misión tan hermosa le encomendó Dios al Gaitero Llevará toda cosa por sobre todo la Gaita al pueblo Si es preciso la vida, la vida la daría Por verte siempre herida, grandiosa Gaita mía Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si yo muero y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Tarrito Delgado y Euripide Romero toda una vida Con este don se nace y con este don uno se muere La vida te complace y sin quererlo a veces te hiere El pueblo nos motiva por el es que gaiteamos Por eso el parroquiano le dio toda una vida Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser La noche de mi gestación el viejo picot dejaba oír su melodía La madre mía me la cantaba cuando estaba en formación Luego de las nalgadas del pecado primario La comadrona del barrio también me la entonaba Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Me estoy poniendo viejo y solo sé cantar mi Gaita Donde consigo empleo si la experiencia está en mi garganta En sueños de conjuntos, en cueros y veradas Andar de trotamundo, de velada en velada Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma Gaitero, nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser